Minecraft Dujons Add-on Este nuevo evento va a estar agregando una nueva experiencia 100% compatible en su rival Que estará agregando mazmorras, nuevos enemigos, nuevas armaduras, nuevas herramientas, nuevos poderes, nuevas habilidades La verdad que es un complemento muy, muy bueno y que vale mucho la pena que veas en este video Y hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien Ya que en el video de hoy les traigo una pequeña y rápida review a un complemento muy extenso, pero que muy bueno Minecraft Dujons nos va a estar agregando un montonal de cosas Cuando digo un montonal es que son un montonal de nuevos bloques, un montonal de nuevas herramientas, nuevas armas, nuevas habilidades, nuevas armaduras Nuevos bloques, nuevos mobs, nuevas poses, nuevas estructuras Literalmente hay un montón de cosas que podría llevarme hasta dos horas explicar cada cosa En este video les voy a traer rápidamente una review para que entiendan un poco de que va el complemento Y obviamente pues el link de descarga lo tienen aquí abajo en la descripción Pero antes recuerden activar las funciones experimentales para que el complemento les funcione correctamente sin ningún tipo de problema Recuerda que el complemento va a estar funcionando para la versión 1.20.60 y 1.20.62 Así que bien, pues ya sin tanta charla vayamos a ver este increíble complemento de Minecraft Dujons Que creo que es un modpack no un addon, pero bueno, dicho eso vamos a verlo Bien, primero que nada como les digo este es un complemento que va a estar agregando las cosas de Minecraft Dujons Que es un juego aparte del Minecraft original que sería este Y prácticamente este complemento o este modpack estaría agregando absolutamente todo sin fallar alguna cosa Primero que nada cuando ustedes entran a su mundo con el addon puesto Nos va a estar dando estas tres cositas Que sería un arco, una espada y una flecha para poder comenzar lo que es nuestro survival Pero bien, ahora sí vamos a ver lo importante, lo got y lo got Que serían todas las cosas nuevas que agregaría este complemento Que son un montonal y montonal Y bueno, aquí primero que nada lo que he puesto son todas las armaduras Y son cosas que nos podemos estar equipando Como pueden ver nos podemos estar equipando cosas Y bueno, prácticamente aquí he puesto absolutamente todas las armaduras Que no son una, ni son diez, ni son veinte Son más de cincuenta armaduras las que hay que agrega este complemento Como pueden ver son un montón Unas con diferente animación, con diferentes habilidades, con diferentes efectos Porque sí, cada armadura te va a estar dando un efecto diferente Una habilidad diferente como la del mago Te va a estar dando regeneración Como pueden ver tiene un bot de regeneración ahí Prácticamente cada armadura tiene su diferente habilidad y su diferente efecto Que va a ser la pena que podamos conseguirlas en estructuras Porque las armaduras se van a poder estar crafteando O se van a poder estar consiguiendo en diferentes dungeons Con diferentes bosses, con diferentes enemigos Los cuales tenemos que derrotar para poder conseguir estas armaduras Y no solo armaduras sino que también armas Como pueden ver a algunas armaduras les puse alguna que otra arma Para que vean que también hay un montón de nuevas armas Para poder estar usando para pelear Como pueden ver si yo me meto inventario y lo doy en espadas Que serían todas para poder estar atacando Tendríamos un montonal y montonal y montonal Yo las que puse fueron Hasta aquí yo puse armas en todas las armaduras Así que prácticamente las que no mostré Fueron todas estas desde la Grave Band Estas herramientas, estas armas No las mostré Hasta la Whisper Speed Son armas que no vieron ahí en el videito Así que pues si ustedes quieren probarlas Encuéntrenlas ahí en el Dungeon Se van a poder estar crafteando Son armas que valen mucho la pena Como esta que son como golpes La cual si tú te agachas vas a poder estar usando como habilidades También tendríamos unas cuantas armaduras o pecheras que no mostré Como esta Sería un candadito que se mueve por ahí Hasta hace sonidos y todo por el estilo También tendríamos la Dorada Que sería esta que está por aquí Como pueden ver también hace un sonido Y está ahí moviéndose Y por último la armadura que no mostré Sería esta La armadura de Lobo Común Que sería la que tampoco mostré Y como pueden ver no tiene ningún efecto más que proteger Después tendríamos un poco más de armaduras Que como les digo Hay un montonal con diferentes diseños Diferentes habilidades Diferentes cosas Que bueno pues ahí van a poder estar encontrando en su Minecraft Son un montón Ahí las puse yo Para que vieran absolutamente todas Pero Es que ni siquiera cabían Aquí en el centro también Hay como armaduras de pastel Cualquier armadura que tú quieras pensar que existe Existe Como les dije Cada armadura da diferentes efectos Algunas no dan efectos Algunas sí Otra que otras sí Pero bueno si yo pongo esta Pueden ver aparece algo en la pantalla Y tengo un efecto Que creo que sería velocidad O algo así por el estilo Porque también hay nuevos efectos Hay nuevas habilidades Hay nuevos poderes El complemento hace que Minecraft cambie totalmente por completo Y deje de ser Minecraft Y sea Minecraft Dungeons Hasta las texturas cambian Como pueden ver Las vacas y todos los cerdos Y todo lo que hay en el mundo También cambia su textura Para que le dé un poco más de nueva experiencia Y se vea un poco más nuevo el Minecraft Lo que hace es cambiar la textura De cualquier animal Cualquier mob Cualquier cosa También agregaría nuevos biomas Como este que estoy encontrando por aquí Este bioma no existe en Minecraft normal Es un bioma Que es totalmente nuevo Por el complemento Está como muy oscuro Tiene también unas nuevas flores Como pueden ver hay una nueva flor ahí Otra nueva flor ahí Que es como un hongo Aquí vas a poder estar encontrando Nuevos animales Nuevos mobs Tiene más cosas Que te van a estar Haciendo más divertido el Minecraft Por ejemplo Aquí teníamos una estructura ¿Vale? Teníamos una estructura Que es como un cráneo Una cabeza por aquí La cual creo que no tiene nada dentro Que solamente es como Decoración de cabeza de cráneo Efectivamente No hay absolutamente nada Pero hay algunas Que sí tienen cosas Así que Pues ustedes quieren darse La aventura por su mundo Para encontrar nuevas armaduras Nuevos bloques Nuevos mobs Que la verdad Hace más divertido Lo que es nuestro Minecraft O sea Con el trabajo que hace Es muy pero que muy bueno Y bien Aparte de hablar de los poderes Las armaduras Y todas esas cosas También teníamos muchas habilidades Que serían como Las nuevas varitas mágicas Las nuevos poderes Los nuevos tótems Las nuevas estas cosas Que son como armitas también La verdad Son como armas También teníamos como nuevas cosas Que no sé cómo se usan Nuevos arcos Nuevas habilidades Como este poder de acá Nuevas capas También para poder estar equipando Las capas También tenemos nuevas pociones Así que tendríamos por ahí Una poción de hechizo Tenemos por acá Poción como de corrupto También teníamos nuevos tótems Voy a probar el tótem de regeneración El cual como les digo Son habilidades que se usan ¿Vale? Todas las ponen en la mano Porque nosotros tenemos que dejar presionada O hacer clic en la pantalla Para poder estar utilizando Estas nuevas herramientas Esta varita mágica Al usarla Lanza como algo Y estaría haciéndole daño A los enemigos Son como entidades ¿Vieron? Son como entidades que lanza Pumba No le pego Tengo que alzarla más Alzarla más La mira un poco No Ahí pégale a la vaca Pégale a la vaca No, no le pego Esto por aquí Sería como para equipar flechas O algo así por el estilo Este Uftraft Totem El cual si yo dejo presionado Abre la página Pero como no tengo ningún hechizo No hace nada Solamente la abre Un Spin Blade Sería para lanzarlo Miren Pumba Y bien Ahí lo lanzo Y regresa hacia mí Tiene cada cosa que me parece increíble Como miren Lo lanzo Lo lanzo para arriba Tiene su animación de aire Y ahí viene regresando Viene regresando Viene regresando Ahí viene el aire Me parece fantástico Los sonidos La animación La textura Todo me parece increíble Con este complemento Una nueva varita mágica La cual tira rayos ¿Vale? Si yo me acerco aquí A un cerdo Dejo presionado Lo que va a pasar Es que tiene un rayo Prácticamente Donde yo apunte Si yo le apunto al cerdo directamente Le va a caer un rayo Ahí apunto al cerdo No le cayó Apunto al cerdo Cerdo deja de moverte cerdo Vale Ahí le cayó el rayo Como pueden ver Esto tira rayos Esto de aquí de corrupt sets No sé realmente qué hace Me lo tomé al parecer No sé cómo Me tomé un veneno por ahí Lo cual es una capa de invisibilidad Como pueden ver Me la pongo La capa Y bueno Me hago invisible Otra vez la pongo Y como puedes ver Soy completamente invisible Por un tiempo Y después se acaba Los nuevos tótem El tótem sería de regeneración El cual si yo dejo presionada la pantalla El tótem estaría haciendo un radio Y en ese radio Todos los que estén ahí Se van a estar regenerando Si yo me salgo del límite No me curo Voy a volver a esperar a que se active el tótem Pero no estoy en el radio del tótem No me curo Pero si entro Me estoy curando En el radio del tótem Así que todos los que entren en este radio Se van a poder estar regenerando Los que no estén Obviamente no se van a poder estar regenerando Además como les digo Tendríamos más tótem O sea no sería solo uno Tendríamos de escudo Tendríamos de protección Tendríamos más poderes por aquí Literalmente Como les digo Es un complemento Que me podría llevar yo Siete horas Explicando cada cosa Cada herramienta Cada habilidad Porque son un montonal de cosas Mira ahí destruí todo Mira mira Destruí todas las armaduras Con esta cosa que tengo aquí en la mano A ver si me acerco aquí Destruido más Bumba Ahí destruí todo Perfecto Me provoca la jabra en el mundo Pero bien Esto como pueden ver Destruye como los bloques Que flotan O algo así por el estilo Tendríamos por acá también esto Realmente no sé que hace Pero ahí lo tendríamos Tendríamos por acá también esto Power Edge Tampoco sé para qué sirve Y ya Se ya acabó Todo lo que agrega De nuevas herramientas O sea no todas Les explico que Agrega nuevas herramientas Para que sepan Nuevas herramientas Como las hachas Tendríamos nuevas hachitas También tendríamos Unos cuantos nuevos picos También tendríamos Unas cuantas nuevas palas Y tendríamos también Pues asadas no hay nuevas Asadas y palas no hay Pero pico Y lo que es hacha Si hay nuevos Para que ustedes Lo estén probando Flechas También hay unas cuantas nuevas Mapas de aliculizador También hay nuevos Estas cositas También hay nuevas También tendríamos nuevos bloques En el tema de los bloques Son muchos O sea tendríamos Bloques de iluminación Tendríamos bloques De las dungeons Bloques de iluminación Bloques nuevos Antorchas nuevas Iluminación nueva Los minerales nuevos Como pueden ver Hay nuevos minerales Que sería el rubí El zafiro Teríamos por acá también De los nuevos bloques Del nether Del end Porque también hay bloques En el end Mobs en el end Dunions en el end En el nether Prácticamente tendríamos Un montón de cosas Del tema de bloques Las cuales serían como Pues para las estructuras Para las dungeons Prácticamente Que vas a poder estar Encontrando tú En tu mundo Por ejemplo tendríamos Esta de acá De un creeper Esta de aquí Del mob Wilfred Teríamos por acá también Un trono El cual vamos a poder Estar utilizando No, no se puede Estar utilizando Pero aquí tendríamos También un trono El cual podemos usar Si somos reyes Y bueno Ahora sí vamos Para allá A lo más importante Porque no me va a dar Tiempo a explicar Todos los nuevos bloques De todos los nuevos biomas De todas las nuevas dungeons De todos los nuevos Biomas del nether Del end No me da tiempo A explicar Absolutamente todo Así que vamos A lo que nos importa Que serían Los nuevos enemigos Además de las nuevas Herramientas Y las nuevas espadas Pues también nos importan Los nuevos enemigos Me voy a poner La armadura del end Que es rara Como pueden ver Ahí se ve bien épica Se ve bien protegida Así que bien Ahora sí Dicho esto Vamos con lo último Que serían Los mobs No puedo hacer una guía Explicando todo Pero si ustedes quieren Voy a estar haciendo una guía Por favor dejen like Si quieren una guía completa Pero no en este canal Lo voy a hacer en el canal secundario Para que no sea tan pesado Estar subiendo videos acá Así que voy a hacer una guía En el canal secundario Para que ustedes Entiendan un poco Entiendan como se juega Voy a estar jugando Como si fuera un survival Desde el principio Hasta el final Así que bien Vamos a ver por acá A los nuevos enemigos Que como pueden ver Son una barbaridad De enemigos Empieza Empieza desde Aquí Desde aquí Empiezan los nuevos enemigos Desde este esqueletón Spawn Empiezan los nuevos enemigos Y termina Hasta aquí Desde el generador De mobs Son un montonal De nuevos enemigos Los cuales voy a estar generando Desde aquí Tendríamos Los nuevos esqueletos Los cuales van a tener Diferentes efectos De veneno Como pueden ver Este está sobrando Como algo verde Y eso sería El veneno Este esqueleto Te va a estar pegando Unas flechas Que te van a estar Envenenando Pero muy fuerte A nivel de que te puede Llegar a matar Con un flechazo Pero tendríamos por acá Al montañero Este montañero Va a estar generando Como su nombre lo dice Exclusivamente En las montañas de nieve Y como pueden ver Tiene un pico Es como un minero Tiene su mochila de aventurero Y prácticamente Si lo ves a los ojos Está un poco Enojado Porque si tú Te lo encuentras Él no va a dudar En atacarte Ya que te va a reconocer Como su enemigo Como puedes ver Tiene su animación Igual que el esqueleto Su animación exclusiva También tendríamos por acá Al A-Spawner Este map Va a estar generando Exclusivamente En el end Nosotros vamos al end Vamos a poder estar Encontrando a este enemigo El cual tiene los brazos Como muy anchos Y como pueden ver Tiene una enderpearl Ahí en el centro Y ahí está Bien gigante Como pueden ver Está golpeando todo a su paso Sin ningún miedo Y bueno Ahí lo tendríamos Es muy gigante Se parece a Slenderman Me recuerda mucho a Slenderman Y como pueden ver Su vida aparece ahí arriba Spike it Si yo le pego con la espada Como pueden ver Le bajo la vida Como puedes ver Ahí lo voy quitando vida Prácticamente para poder matarlo Luego tendríamos por acá También al zombie pigman De las Dungeons Como puedes ver Este va a estar generando Exclusivamente en el nether Ahí tendríamos su espada Del nether Que es como de fuego Y bueno Prácticamente ahí tiene su animación Bien chévere Luego tendríamos por acá El esqueleto prototipo Que sería el esqueleto normal Sería el esqueleto vanilla El cual va a estar generando En todas las noches En todos lados En cualquier lugar Pues es el esqueleto normal Luego tendríamos por acá El watchling Que también sería un mob Que va a estar generando Exclusivamente en el nn El cual va a estar pues Atacando Aunque no lo veo muy atacante Está como tranquilo Tiene varios ojos por ahí Como puedes ver Tiene muchos ojitos Y bueno Va a estar generando en el nn También tendríamos El gigante royal guard Que también va a estar generando En el nn Que prácticamente como ven Es como un pillager Pero del nn Que tiene como habilidades Tiene como rayo por ahí Tiene un mazo gigante Muy gigante Y bueno Este va a estar generando En lo que es el nn Como puedes ver Pues si se ve un poco intimidante Y se ve que te va a partir La madre Si te lo encuentras En frente de ti Y ya por último Teríamos al reforce zombie Que sería un zombie normal Pero con armadura Y una espada de hierro Eso sería todo lo que Estaría protegiéndote El zombie ¿Vale? Tenía por ahí Armadura de hierro Y como pueden ver Este enemigo Está generando A otros enemigos Que serían Estas cositas de aquí Los cuales No sé cómo se llaman Exactamente Pero este gigante Estaría generando Mash Arcade Este sería el mob Que va a estar generando Ese enemigo bien gigante De ahí Los cuales No sé para qué sirven No sé si son como Alucinógenos O sea como que Atacan alucinando O atacan directamente Porque no veo que Ataquen a nada Así que supongo Que serán mobs Que atacan Con golpes Y bueno Como pueden ver Son un montonal Con los cuales Te vas a estar luchando Sin ningún tipo De problema En las dungeons En el nether En el end Que la verdad Hace que esto sea Mucho más divertido Me voy a poner Rápidamente en su rival Para despedir ya El video review Recuerden Si ustedes quieren Una guía extensa En el que explique Cada Cada mob Cómo conseguir Cada herramienta Cómo conseguir Cada cosa Vayan al canal secundario Aquí en la descripción Tienen el link Del canal secundario No voy a tardar En subir el video guía Si apoyan Este video Vale Así que Compartir el video Dejen su like Una meta de 100 likes O 50 likes Con eso me conformo Y grabo la video review De la guía Dicho eso Me pongo yo En su rival Ay Me hace levitar Me hace levitar Vale Ese huevón Me hace levitar Escapa ese Me voy a poner la espada Aquí en la mano Porque no sé Por qué no la tengo en la mano Atacan muy duro Como pueden ver Si ataca este de los ojos Yo creía que era pacífico Pero no Si ataca Tenemos por acá A los enemigos Los cuales Obviamente van a estar Dando una lucha Bien intensa Ahí maté yo A ese negro Lo maté Uy Vale Me regenero con el totem Pongo el totem por ahí Me regenero No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estoy regenerándome Estoy regenerándome Estoy regenerándome Ven gigante Ven Ven por mi Órale Órale perro Órale Vale 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 Pegan muy duro Pegan muy muy duro Este que es Un necromanger Ay 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 También ataca Ay También ataca Pensé que era bueno A ver Este quien es Ah Un cerdito Vale Estos no atacan Lleva por acá Un caballo Ok Un caballo por ahí Lleva por acá A un esqueleto armado A otro necromanger Y tendría a un witch Una bruja ¿No? Efectivamente Tótem 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 Cúrame 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 Como pueden ver Estoy en el centro De este tótem Y me estoy curando A mi me estoy curando Me estoy curando Y me estoy curando Peleo con el enemigo Ven gigante Ven sin miedo Sin miedo Ok Me rompieron el tótem Escapo 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 Porque me rompieron El tótem No tengo otra armadura No tengo otra espada Así que bien Como les digo Gente Tienen el link Aquí abajo En la descripción Este complemento Es increíble Tiene una gran variedad De cosas El link lo tiene Aquí abajo En la descripción Como pueden ver Cada mob Tiene sus diferentes habilidades Sus diferentes poderes Sus diferentes Poderes mágicos Así que nada La verdad Es un complemento Que me gusta muchísimo La verdad Lo voy a meter Mucha diversión Si hacen la guía Así que bien Dicho esto Me peleo Contra todos Y cada uno De estos enemigos Que se tepean Que se hacen poderes Superpoderosos Así que nada Bien Dicho esto Todo aquí abajo En la descripción Canal secundario Video Link Dicho eso Gracias por ver el video